¡Famila Preciosa! El Campeonato Mundial de Paranatación IPC Montreal 2013 sigue dando gran inspiración al mundo y es que ya corre la sexta jornada sábado 17 de agosto y el rendimiento y la calidad de estos grandes atletas con capacidades extraordinarias es de verdad impresionante ¡Mi Far Preciosa! Claro que sí, les eres increíble y mis respetos para todos los mexicanos que a pesar de que tienen más de seis pruebas siguen dando los mejores resultados Chicos, es que mis mexicanos queridos han salido con el corazón por delante y en esta sexta jornada seis mexicanos salieron y saltaron a la piscina Siete pruebas ¡Siete finales! Y dos medallas se suman al medallero Y así mismo estamos escalando peldaños y nos mantenemos en un octavo lugar en el medallero Vamos a ver pues los resultados de la sexta jornada y acerquémonos al corazón de estos grandes atletas en las siguientes entrevistas ¡Vamos a verlo familia! Aidea Cebes 150 metros combinado clasificación SM3 Ella lograría parar el reloj en 4'24'14 y esto lo consolida como el séptimo lugar de este campeonato mundial en esta categoría familia Esa niña preciosa sigue dando mucha batalla mi niña ¡Que crezca! ¡Que crezca su trayectoria deportiva! Christopher Tronco con los 150 metros combinados clasificación SM3 Chico, este muchacho detendría el reloj en 3'41'07 para cerrar una digna participación en este campeonato mundial y despedirse con un quinto lugar para México ¡Felicidades mi niño precioso! ¡Ahora sí! ¡A la gozadera! Yo creo que fue un resultado muy bueno o sea, el clasificio tenía esa entrada de bajar la marca y creo que bajé mi tiempo y eso fue lo más importante ¿no? O sea, aquí de Montreal creo que me llevo algo una competencia muy fuerte muy reñida y este digo, es que es una experiencia bueno, más bien es otra experiencia más en mi vida otra experiencia más que contar y nos queda otra más que seguir entrenando y echarle más ganas Sí, digo y mi niña preciosa que metió dos pruebas a la final mi niña Efectivamente Lester Vianney Trejo Delgadillo en la primera prueba de 50 metros mariposa en clasificación S6 Sí, digo ya hice un tiempo de 42.89 para regalarnos un sexto lugar del mundo mi niña preciosa Y en la segunda prueba 100 metros dorso Hizo una prueba muy especial porque no solamente logró detener el reloj en 1.34 días y darnos con esto el quinto lugar sino que además ha hecho récord de América una gran actuación y aún le queda una competencia el día de mañana Vamos con mi Vianney preciosa gran pero gran presentación en Montreal, Canadá Así es pues la verdad es que estoy bien contenta por mi récord mundial y por todo lo que he pasado aquí he bajado todas mis marcas entonces pues cerrar casi con broche de oro porque todavía mañana me falta una con un récord pues me mantiene así con la sonrisa Gustavo Sánchez Martínez en la clasificación SM4 los 150 metros combinado Chicote muchacho mi niño precioso detendría el reloj en 2.46.28 para con esto consolidarse en el cuarto sitio mundial y si ya había metido cinco pruebas al podio con este cuarto lugar ha consolidado una gran trayectoria felicidades mi niño precioso que esfuerzo que trabajo mi niño sigo y vendrían las medallas como les anticipamos al inicio fueron dos medallas de dos nadadores que históricamente han dado glorias a nuestro país la primera sería ni más ni menos Patrizia Valle en la clasificación SM3 en los 150 metros combinado Chicote mi pati preciosa detendría el reloj en 2.41.64 para darnos con esto una medalla de bronce más para México felicidades de mi niña preciosa gracias por tantos logros mi amor fue muy difícil Kazajistán entró a última hora está muy fuerte y yo dije lo que sea vamos a buscar lo logramos es sumamente interesante y sumamente difícil interesante porque las competidoras son categoría más alta en S en Kroll y en Dorso pero son más bajas que yo en pecho entonces yo la única oportunidad que tengo es alcanzármelas en pecho si no me las alcanzo ya se acabó la competencia se acabó entonces yo las tengo que alcanzar durante el pecho y eso es lo que traté de hacer lo hice y ya de regreso a todo lo que doy obviamente pero casi no lo logramos pero lo logramos y la segunda medalla de esta jornada familia preciosa vendría a manos de nuestro niño precioso Arnufo Castorena en la clasificación SM3 en 150 metros combinado si con este niño precioso detendría el reloj en 318-28 para darnos una medalla más de bronce familia y con esto cerrar su participación en este campeonato mundial gran actuación primeramente una plata y hoy un bronce para México Arnulfo Castorena gloria de nuestro mexicano felicidad mi niño pues muchas gracias estoy contento porque pues la verdad era ya muy difícil para ganar medalla en la prueba de 150 combinado pero en el mundial pues fue la sorpresa y pues un tercer lugar no cae nada mal y muy contento por esta presencia claro y muy contento y orgulloso yo pues de todos los compañeros que ya con el hecho de estar aquí en un mundial los que no ganaron los que ganaron medalla pues ya todos son unos campeones vamos vamos a tratar de llegar a nuestros quintos para Panamericanos nuestros quintos Juegos Olímpicos ha sido mi sueño porque ya ahorita ya hice mis quintos mundiales y pues estoy muy contento no nadie llega tan lejos pero pues vamos a seguir echándole ganas y esperamos seguir viendo un Arnulfo Castorena próximos Juegos para Panamericanos próximos Juegos en Río 2016 ahí los vamos a estar esperando y pues vamos a echarle por México y viva México y así familia preciosa termina la sexta jornada aquí en el campeonato mundial de plantación IPC Montreal 2013 con un balance de éxito para nuestros mexicanos pues con su entrega y con estas nuevas dos medallas que nos han regalado Pati Valle y Arnulfo Castorena ya sumamos ni más ni menos 17 medallas familia claro que sí Lester y con esto nos consolidamos en el número 8 del medallero chico un lugar que hemos mantenido desde la jornada pasada y que seguramente mantendremos si no es que hasta mejoraremos y bueno lo triste de todo esto que solamente estamos a una jornada de finalizar este campeonato mundial y ya se deja sentir un poco la nostalgia porque no volveremos a ver muchas caras en mucho tiempo mi amor claro que sí Lester todo lo que hemos convivido lo que hemos vivido con ellos y nos han abierto su corazón de verdad lo vamos a extrañar son cosas que se extrañan pero que se llevan en el corazón y en la mente porque estos muchachos han entregado todo y es por eso que vamos muy felices a un día de terminar este campeonato mundial mi fe preciosa nos despedimos y los invitamos a seguir muy de cerca a estos muchachos a estos jóvenes con capacidades extraordinarias desde Montreal, Canadá Lester Guantanamera y Fernanda de la Mora vivir sin límites y ya lo sabes familia tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente y por supuesto con una sonrisa nos vemos a la próxima familia ya tú sabes y aunque pueda caer nada me vencerá sé que puedo tener un mágico momento más vivir sin límites vivir sin límites Vivir sin limitar Qué fácil es soñar, qué fácil es luchar Crear, triunfar, volar y amar Sin límites Juntos amar Sin límites Juntos amar Sin límites Juntos amar